hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy es un vídeo completamente diferente como habrán leído en el título les vengo a traer muy malas noticias porque están utilizando hacks nuevamente en pug mobile se ve que este es un nuevo hack o algo así lo cual hace que tengamos una especie de vida infinita y lo están usando a más no poder más que nada hago este vídeo por el hecho de que se está jugando también el torneo este de talentos a los ciclos que se llama mi clan lo está jugando y demás y puede llegar a toparse con alguno de estos porque sabemos que en este tipo de torneos no hay tanta regulación son más como partidas clásicas normales así que bueno simplemente decirles que si ustedes se topan con alguno de estos hackers que ahora les estar mostrando algunas imágenes simplemente reporten traten de compartir los ideas con sus amigos que ellos también hagan el reporte y bueno esperar a que los van en y eso ya sabemos que bueno tu móvil con el tema de baneos está metiendo a los jugadores y se dice que también hay muchos jugadores con hacks en la parte de reportes para salvar a sus compañeros que también lo usan así que ahora simplemente decirles que reporten de igual manera porque a lo mejor los banean así como vamos a ver el primer clip que me encontré porque no fue uno fueron varios que acá tenemos una partida en el tdm en el biblioteca el jugador que estamos viendo ahora no es el hacker sino que el rival es el hacker vamos a ver un poco no vi tanto los vídeos solamente los vi así un poquito por arriba pero hay uno que no me recuerdo bien el nombre ahora que le disparan un montón ese que acaba de matar htut pro noob algo así se llama es el hacker digamos que le pegan un montón de balazos y no muere además como estamos viendo en el feed creo que no se ve ninguna vez que él muere ahí está creo que murió ahí murió pero vean ahora es muy evidente lo que les voy a decir ahora a ver esperemos creo que era por acá adelante este que está acá es ese es ahí ven como él lo mató con pistola se llevó varios tiros pero bueno ahí puede pasar de que bueno te haya matado o no pero vean acá acá es grotesco vean ese que está ahí adelante vean cómo le disparan y no muere es increíble no es este hack es una mierda porque a lo mejor está diciendo bueno no le estoy pegando las balas pero vean cómo le pegan las balas son tres contra uno y está con sartén o sea no hay chance de que ese man se salve y vean cómo va matando va o no va matando del perón como a con sartén es complicado no pero vean cómo le pegan muchas veces y no muere lo que me pareció raro es que murió en una vez ahí lo vemos en él en él en el feed pero bueno ahí mismo él gana la partida y bueno este sería el hacker el id no lo pienso tapar si ustedes quieren reportarlo háganlo ayudan un poquito a la comunidad es el mvp ahí lo vemos y bueno básicamente ese es el primer hack acá les muestro de nuevo la jugada está en la que le pegan un montón de veces gente está muy evidente y porque mencionó esto de que o sea lo reafirmo no el hecho de que hackers porque vi muchos comentarios de su único que veo son cuatro bots intentando meter a uno y ponen pelotudeces como ese y es como que dale hermano que hay problemas cerebral tienes que no te das cuenta de que realmente hack o sea nadie en este juego aunque tenga chaleco del 80 no va a aguantar tantas balas como hay así que bueno dicho eso vamos a pasar al siguiente clip gente bueno acá tenemos el siguiente que diferente este es completamente descarado el hacker es este que estamos viendo acá en pantalla vean cada uno primero de la ventana le dispara no lo no queda puede ser bueno el de robar y balas pero si miren en la cara le está disparando como no lo no queda digamos que bueno es el error para tiros pero ahí le dispara a otro más y este man no se cura y vean se toma el tiempo de recargar escena está mejor no recargo la otra y se toma su tiempo y mata al otro es completamente descarado ese clip pero de verdad yo eso es algo que siempre mencioné yo si yo llegara a usar hacks gente créanme que yo sería muy precavido haría como que bueno me estoy cubriendo me curo pero vean este cambia de arma recarga adelante no es que es que no tiene cara de john no sé cómo le da la cara para jugar así ahí como vemos me gustaría ver cuántas eliminaciones va pero no dice no ahí vemos esto me da mucha risa porque recarga y como que dicen a mejor recarga la otra esta recarga muy lento y ahí lo mata al último gente este es un descarado total vamos al último que también es de un tdm que el hacker es ese que está ahí adelante el de ese que están disparando ahí y bueno puede decir bueno no hay hacker a lo mejor ahí es bueno lo que habla pero no vean ese no es el hacker el que está de naranja tampoco uno que tiene casquito blanco es ese que está ahí xxx a ja rayo que mierda son nombres pero bueno vean acá acá me dio mucha bronca esto vean miren cómo le pegan las ráfagas y el man se queda quieto mínimo cubriste hermano fingí que te están haciendo daño pero no este es también es otro completamente descarado gente miren nada es impresionante la cantidad de balas que le pega y no lo noquean o no lo eliminan así que bueno este es el último clip gente vi más pero no lo pude encontrar porque esto en facebook encontrarlos un quilombo entre que no se pueden descargar ni nada los vídeos también decir a la gente si alguno usted tiene este tipo de clips en los cuales pueden grabar envíenme los por disco y lo vamos a ir analizando acá en vídeos y demás obviamente los menciona ustedes en los vídeos digo este clip me lo pasó tal y más o menos algo que me quieran comentar de esa partida y vemos el clip lo analizamos y vemos si es hacker o no pero si usan este tipo de hacks está muy claro esto así que nada simplemente decirles eso también en mi disco pueden compartir lo que son los ideas de estos hackers envíenme los links etiquetenme porque en disco no me llegan tantas notificaciones no sé por qué pero bueno ya saben gente y una aclaración más gente si ustedes están pensando usar hacks para el juego déjenme decirles que por no por no voy a insultarlos y demás simplemente decirle gente no no hay necesidad si no son buenos en el juego practiquen si quieren ganar más partidas o subir de rango usando hacks es al pedo gente porque ustedes van a decir bueno nada yo lo sé para subir de rango pero después cuando se topen gente de buen nivel y ustedes quiten esos hacks no van a poder pelear contra esa gente así que si ustedes están estancados en un rango y no pueden subir gente es porque pertenecen a ese rango y el día que mejoren van a poder avanzar así que simplemente eso gente el juego este se basa en tener buena habilidad tener buena y algunos otros factores que bueno no entra nada de cosas relacionadas con hacks así que si están pensando usar hacks no vale la pena perder la cuenta por una sin por simplemente querer ganar más partidas así que la gente déjenme los comentarios opinión sobre esto y nada yo me despido nos vemos pronto en un nuevo vídeo en un nuevo vídeo Gracias por ver el video.